La Improvisación 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 La Maseo ni un toque esta fiesta Sergio Sandoval es una bestia Está el DAVO filmándome con la JBC Digital video cámara Sergio Sandoval rapea No hay recámara bloquea Te noquea como un Casis Play Sergio Sandoval rapea gay Mírame soy Sergio Sandoval no jendarme El DAVO con la viscera nai Te saco la viscera cuando rapeo Se style a wall style Sergio Sandoval te empacha No te pregunta quién sos Te cierro la puerta en la cara Sergio Sandoval es un b-boy con rimas dadas Sufrís a que venís, esto es así No pueden subirse a sentir cuando rapean Tienes un pañal, huele a mierda Sergio Sandoval rapea, te bloquea con la izquierda